Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como todos los jueves, a esta hora nos encontramos para reflexionar un momento en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de cuarentena, en estos tiempos de estar adentro, que transcurre los días, transcurre las horas, las semanas, los meses, y nos pone un poco nervioso. Muchas veces hemos dicho en este espacio, en este lugar, que este momento de pandemia puede sacar de nosotros dos cosas, lo mejor y lo peor. ¿Qué es lo mejor que puede sacar de nosotros? Bueno, lo mejor que puede sacar y lo que hemos visto también muchas veces en estos tiempos de pandemia, en estos días, en estos meses, hemos visto la solidaridad, la gente que se preocupa por el otro, la gente que sabe que tiene que preocuparse por el vecino, no solo por él, sino por el otro, la gente que se cuida no solo por él, sino también por el otro, como decía el Papa Francisco, estamos en la misma barca, todos tenemos que remar para el mismo lugar. Creo que esas son cosas buenas, sentimientos, saber, descubrir que tenemos un vecino, descubrir la necesidad del otro, yo creo que eso es importante. Son esos gestos solidarios que se fueron dando durante este tiempo, creo que son cosas buenas, cosas buenas que la pandemia fue sacando, de nuestro corazón, de nuestro interior, esas actitudes humanas y también evangélicas, esas actitudes que brotan del Evangelio, de la Palabra de Dios para el creyente, que es preocuparnos en un acto de calidad por el otro que tenemos al lado. Por eso digo que este momento de pandemia saca lo mejor de nosotros, puede sacar lo mejor, pero también hay situaciones en que saca lo peor de nosotros, lo peor que es el egoísmo, que es en estos momentos hacer circular comentarios sin chequearlos, sin saber, nosotros tenemos que guiarnos por lo que dicen las autoridades sanitarias, no tenemos que guiarnos por escritos que aparecen en Facebook, en los medios online, no, no, no tenemos que guiarnos por audios que aparecen, que se multiplican, que se viralizan y que estamos destruyendo las famas de personas. De eso tenemos que tener mucho cuidado. Y a veces esas cosas de decir, bueno, por momento tenemos un acto solidario, pero por el otro momento hay gente que no quiere saber nada y que echa a la persona y que insulta al que sabe que está cerca de un enfermo. Por un lado pedimos aplauso para los médicos y por otro lado renegamos que estén viviendo cerca de nosotros. Son esas cosas, esas contradicciones. Por eso en estos momentos difíciles que estamos viviendo, de tensión, digamos, de tensión porque no sabemos cuándo se va a parar esto, cuándo vamos a poder retomar nuestra vida normal. También lo peor que puede salir de nosotros es desconfiar, es hacer caso y hacer circular versiones que no las sabemos, que hemos oído, que son de oída. Por lo tanto, nosotros tenemos que tomar esta decisión. Solo debemos atenernos de aquellas cosas que dicen las autoridades, que dicen nuestras autoridades. Aquellas cosas que en este caso es lo que dicen las autoridades sanitarias, lo que dicen nuestros médicos. Que para eso están trabajando, para eso están dejando su vida, horas de sueño, su familia para atendernos. No hagamos circular rumores, porque no hay peor cosa en una sociedad que hacer circular rumores. No hagamos, me dijo el otro, me dijo de lo que me dijo de un pariente, del pariente, del otro. No lo hagamos eso, porque estamos dañando la fama de las personas. Y hay cosas que no se restituyen más. Es largar y hablar cosas sin saber decir y multiplicar audios a través de las redes, es hacer un daño tremendo, que después no lo podemos reparar más. Había un santo, en los primeros siglos de la iglesia, que decía que hablar mal, inventar historias, es como pelear una gallina y tirar las plumas al viento. Después yo me puedo arrepentir y decir, bueno, no me equivoqué. ¿Puedo recoger las plumas? No. ¿Puedo volver a armar la gallina? Decía el santo. No. Por lo tanto, el daño que hago es irreparable, muchas veces. Un daño irreparable. Tengamos mucho cuidado. Y seamos maduros, y seamos conscientes, y responsables. Dejemos de enviar y reenviar y reenviar mensajes que no conducen a nada, porque no lo sabemos. Debemos informarnos bien. Y eso significa amar al prójimo. La mejor manera, como decíamos estos días, es cuidarnos. Es quedarnos en la casa lo más posible. Es cuidarnos nosotros. Nosotros, cuidándonos a nosotros, estamos cuidando a los otros. Y respetar también a los otros. Respetar y ponernos en el lugar del enfermo, en el lugar del que tiene coronavirus. Ponernos en su lugar de la familia. Ponernos en el lugar de ellos. Ser empáticos con el otro. Eso tenemos que hacer. Eso sería, por eso decía yo, esta pandemia puede sacar lo peor y lo mejor. Dios quiera que saque lo mejor de nosotros. Que desterremos lo peor. Seamos maduros como sociedad. Seamos responsables como sociedad. Evitemos todo comentario de oída. Escuchemos solamente a nuestros profesionales que lo hacen y muy bien el trabajo. Vamos a pedirle en este mes de junio al corazón de Jesús. Ese corazón bendito. Ese gran corazón que dio la vida por nosotros. Ese corazón de Jesús que nos amó y nos amó hasta el extremo. Ese corazón de Jesús que nos ama a nosotros y nos respeta. Y que es misericordioso. El corazón misericordioso de Jesús. Mañana viernes vamos a celebrar la fiesta del sagrado corazón de Jesús. Yo los invito a que la misa online que vamos a tener, ¿no? Sin fieles, desde la parroquia San Pablo, a las 18 horas, por el Facebook Mingo Pizzoni. Ahí vamos a celebrar la misa del corazón de Jesús. Consagrarnos al corazón de Jesús. Consagrar nuestra ciudad al corazón de Jesús. Pedirle por los enfermos de nuestra ciudad y del mundo al corazón de Jesús. Y pedirle muy especialmente también por nuestros médicos, nuestros profesionales de nuestro hospital que tanto trabajan. Mañana, 18 horas, celebramos la solemnidad del sagrado corazón de Jesús. Que Dios los bendiga y nos encontramos el próximo jueves, si Dios quiere.